Ya ha pasado una semana desde la salida de la nueva caja Bottle Sword Slash y nos ha sorprendido con tres nuevos decks dentro de la Tierly's. Familia, se ven en nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Vamos a ver cómo se han posicionado los nuevos decks, pero también vamos a ver los viejos decks en qué Tierly's han quedado, en qué posición se quedan. Y es que sí, estos nuevos decks han movido mucho la Tierly's. Ya tenemos varios decks que ya ni siquiera están dentro de la Tierly's. Y antes de empezar, les recuerdo que estas Tierly's no es nada más mi opinión, estas se crean a base de los datos de los últimos torneos que al final de este video los vamos a ver. Ya saben, nunca me saco nada de la mano, igual que con las filtraciones y predicciones de lo que se viene. Entonces, el primer deck, el Tier 1, y que tal vez sea el único Tier 1, es el deck de los agentes. Ahora, algunos van a decir Tier 0, otros van a decir Tier 1 junto con algo más, o Tier 1 solito. Yo creo que su poder sí merece ser un Tier 1 solito, pero no siento que esté al nivel de un Tier 0 así como lo fue Takion. Pero sí, considero que es el mejor deck del momento. Pueden ver cómo se mueve en el video del día de ayer. Links de todos los decks en la descripción, por cierto. También ahí explicamos algunas sugerencias de cartas en caso de no tener ciertas cartas. Pero sí, este deck es de lo mejor, ya que tiene muchas jugadas, muchas formas de hacer invocaciones especiales con sus URs y con la habilidad que tira al cementerio. De hecho, es más, si yo tirara al cementerio yo creo que ni siquiera podría ser la primera jugada, ya que este requiere retirar un monstruo, este requiere revivir del cementerio. Pero sí, aparte de eso, o sea, aparte de las invocaciones especiales, es que puede aprovechar con el AD antiguo, ya que la habilidad no te restringe qué tipo de sinkro uses. Podemos buscar el rompedor de invocación, restringir las invocaciones del oponente, restringir sus jugadas y también tenemos al invícil, el cual, debido a que sacrificamos un monstruo de luz, vamos a tener la posibilidad de negar todas las cartas de magia, haciendo inútiles las cartas de tifones y cosas así que podrían quitarse esta cosa. La combinación de estas dos cartas la verdad es que es muy abusado, mucho abuso. Entonces, para los que pregunten, oye, ¿pero sí valdrá la pena invertirla esta cosa? Digo, porque no tengo nada y tengo que ir meterme a la Anniversary Box. Yo siento que sí, ya que las únicas dos cartas que veo que puedan tocar van a ser estas dos, en verdad. Y ya con eso, lo único que daría es un buen deck, pero no tan potente. Pero de todas maneras lo sentiría dentro de la tier list, se puede mover muy bien. Nos pasamos al siguiente deck, el deck de los Brick Eyes. Ahora, este lo podría poner nada más en tier 2, simplemente para dejar solito a los agentes, pero de verdad que es un deck muy querido. Digo, es Blue Eyes, es el deck de Kaiba. Entonces, para esta siguiente copa que hace esto, y seguro que se va a jugar mucho. Es de los que más vamos a ver. Y por lo tanto, preferiré ponerlo en tier 1, por más que no sea tan poderoso como el otro, pero sí es más poderoso que los demás que vamos a ver. Entonces, este sí o sí, segundo lugar. Pero por lo pronto, lo dejaré como tier 1. Y es que sí, este, a diferencia de los demás, como tienen la habilidad de poder invocar a estos sin la necesidad de sacrificar, o sea, poder invocar a dos monstruos, con cualquiera de ellos dos, poder atacarle a sus monstruos, o que por ejemplo, este hacer su efecto, en todo caso, que sí lo puedas hacer, obligarlo a usar su libro de la luna, lo que sea, bueno, su monstruo o libro de la luna, ya con eso poder hacer un poco de jugadas, o también tiene su oleada de calor, para poder restringir la jugada oponente. Eso siempre y cuando él empiece, los Blue Eyes empiece. Pero sí, uno de los mejores decks, como dije, si quieren ver cómo se mueve, links del video en la descripción. Por cierto, va a haber algunas cartas que puedan cambiar en los decks, especialmente los decks que ya estaban en el meta anteriormente, más que nada las Staples, por ejemplo, ahorita más que nada están usando Lanceas en lugar de Cuervos. Entonces, ahí pueden hacer las modificaciones necesarias. Nos pasamos ahora a los Tier 2, con el deck de los Phantom Knights, que por cierto, no le cambié el nombre. Se nota que no he cambiado nada de los nombres. Ahí está. Para que no piensen que es Tier 1, ya ahora sí estamos en la sección de Tier 2, sí o sí. Y es que aunque tenga muy buena jugabilidad, aunque pueda parar muchas cosas con su Ofeon, de todas maneras, ahorita los decks tienen muchas otras jugadas también, entonces pueden pasar incluso por el Ofeon. Pero sí, muchas veces, esta es tu mejor jugada contra agentes, por ejemplo. Entonces, si tú empiezas, puedes dejarle esto y muy pocas veces van a tener forma de contestar. Y bueno, aparte que este deck tiene la posibilidad de hacer unos ricos OTKs. Luego nos pasamos a otro de los nuevos decks, el segundo nuevo deck, que también lo pondré como Tier 2. Ojito, este puede ser que sea Tier 2 o Tier 3. Pero por cómo está moviendo tan bien, siento que sí merece hacer un Tier 2 en estos momentos. El deck de los Solar a Balón, o el Balón Solar, como me gusta decirlo, es muy bueno ya que tiene muchas jugadas, iniciando nada más con un solo Vanilla. Básicamente es un deck de una carta hace todo, por eso es que vemos muchas cosas que pueden sacar el Vanilla, o también la habilidad nos puede permitir cambiar cualquier monstruo de efecto por alguna otra cosa. Pero sí, con una carta podemos dejar los dos links cuatros junto con la carta de trampas. Muy, muy, muy buena jugabilidad que tiene este deck. Entonces, si hay disrupciones, obviamente te reduce un poco el campo que puedas dejar, pero de todas maneras vas a poder dejar un campo decente. Este sí le recomiendo ver las repeticiones del deck, porque sí está medio complicado el cómo se juega. Y el último que pondré como Tier 2 es el deck de los Sombrañecas, los Shadows. Y es que este también con la nueva caja recibió nuevo soporte, recibió este monstruo y la fusión de tierra. Entonces, si para ustedes el tercer deck que les voy a mostrar, porque todavía voy a mostrar otro deck de la nueva caja, si para ustedes ese deck no cuenta como un deck del meta, podrían contar este como el deck, el tercer deck de la nueva caja. Digo, recibió soporte con la nueva caja. Y sí, sí es muy bueno tener una copia de este y una copia de este para el deck Sombrañecas. Pero bueno, básicamente la misma construcción de antes, exactamente igual, nada más agregándole esas dos cartas. Si al caso ya cambiando un poco el extra deck, casi ya nadie juega con esta. Pueden meterle algún otro link o una tercera copia de la Constructo. Y es que sí, desde que buscaron la habilidad para usar esta cosa más fácilmente, está muy bien el deck. Nos pasamos ahora a los Tier 3, primero que nada con los Shiranui's, que justamente acababan de subir. De hecho, desde hace dos semanas yo había dicho que... No, desde hace tres semanas. Había dicho que tenía que subir a Tier 2, pero Duelings Meta se tardó tanto, se tardó otras dos semanas, apenas la semana pasada subió. Pero creo que ahora ya merece estar en Tier 3, otra vez. Es que se tardan demasiado los Duelings Meta, eh. Pero bueno, no ha cambiado nada de este deck, según yo. Si al caso nada más las Staples, le pueden meter las Staples que necesiten. Pero bueno, aquí estoy mostrando el deck únicamente su versión pura, sin ninguna de las Staples. Ya entramos en la sección de que algunos podrían considerar no dentro de la Tier List, pero siento que sí merecen estar dentro de la Tier List. Primero que nada, los Performage Magistus. Un muy buen deck. Básicamente son dos Engines combinados. El Engine Magistus, que aprovecha a todos los magos. Y el Engine de Performage, el cual hace invocaciones a lo menso. Y ya con la habilidad podemos aprovechar el robo de algún monstruo oponente. Se lo regresamos al deck y ya sacamos alguno de los nuestros, depende de lo que necesitemos. Casi siempre sacamos al payasito. Y listo. Como tiene muchas invocaciones gracias a los Magistus, también podemos usar fácilmente el controlador. Igual que los agentes, pueden usar fácilmente esta carta. Y bueno, ahí pueden cambiar las Staples igual. Y por último, el último Tier 3. El último deck de la nueva caja, y que me voy a atrever a ponerlo como Tier 3, es el deck de los Rockets. Yo sé que por el momento no hay tantos decks. De hecho, ahorita que veamos los datos lo van a ver. Pero ya se empieza a ver más. Como que la gente todavía no estaba acostumbrada a él. De hecho, este fue el primer deck que subí. Y sí, ya la gente está entendiendo que, efectivamente, esta es la versión que deben de jugar. Lo primero que la gente entendió fue el Dragón del Caos Levener. Muy fácil de invocar por este deck. Pero también luego entendieron de que, ah, ok, el Barranco nos permite sacar un poco de monstruos. Y también Ibly nos permite invocar al lado del oponente. Y aparte con eso, poder activar otra parte de la habilidad. Haciendo un muy buen recurso. Entonces, por el poder que le vi a este deck, es que yo lo estoy poniendo como Tier 3. Tal vez me esté adelantando mucho. Yo creo que los de Duelings Meta todavía no lo van a poner como Tier 3. Pero estoy seguro que, por lo menos, van a ver su potencial. Y lo van a poner con su flamita de High Potential. Por lo menos lo veo así. Entonces sí, le recomiendo mucho también ver el video de esta cosa. Porque el que lo mueve es un campeón de una Copa KC. Y créanme, saca unas jugadas que jamás se me hubieran ocurrido. Pero bueno, vámonos a los datos. Vámonos a la página de Duelings Meta. Para que vean que no les estoy inventando nada. Simplemente, este primero son los decks que se están jugando en todo el juego en sí. Entonces vemos que, pues sí, efectivamente muchos están probando los nuevos decks. Los decks de Agentes, el deck de Zunabalon, el deck de Borrelink y el deck de Dark Fluid. Son los 4 principales decks de la nueva caja. De hecho, pueden filtrar también por nuevas cartas. Y ahí les aparecen cuáles son los que tienen nuevas cartas que más están jugando. Es decir, precisamente los 3 que ya les subí al canal son Agentes, Zunabalon y Borrelink. Ya que son los que le veía más jugabilidad. Pero ahora sí, ¿cómo se ve esto en el ámbito competitivo realmente? ¿Cuáles son los mejores decks? Los que pueden jugar mejor. Y me alegro haberme esperado unos días más para hacer esto. Porque lo iba a grabar desde el día sábado por la mañana. Pero ya con un día extra, ya esperando más hasta el domingo. Agentes ya tiene 23. Esperaba que nada más fuera una separación de 4 o 5 entre Blue Eyes y Agente. Pero no, es una separación de 7. Entonces, con eso ya podemos decir que sí. Agentes es 100% el mejor deck. Algunos dirán Tir 0, otros dirán Tir 1. El único Tir 1 y listo. Pero sí, seguidito muy de cerca Blue Eyes. Que también está separado por una gran cantidad. De hecho, por 7 también del tercer deck de Zunabalon. Y a partir de aquí yo pondría Zunabalon, Phantom Knights, Shadows como Tir 2. Y luego el Borrelink. Que de hecho, creo que subió uno más de lo vi en la mañana. Así que sí. Ya mis dudas creo que ya se fueron. Creo que sí lo van a poner como Tir 3. Porque sí, ya se está empezando a ver. Es que sí. La gente el fin de semana ya empezó a ver que efectivamente era muy bueno. Que no podían dejarlo pasar. Y sí, estos tres serían mis Tir 3. Pero bueno. Nada más les enseño los datos. Ustedes definen qué hacer con estos datos. Ustedes definen cómo poner su Tir List. Ahí me la dejan en los comentarios. A ver qué tanta diferencia hay. Pero bueno familia. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería si dejaran su buen like. Apoyan muchísimo nada más con eso. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye.